Después de cinco cervezas que me acabé de tomar Voy a decirle a mi prieta que si se quiere casar Que yo ya estoy decidido para llevarla al altar Entré a una cantina y le dije al cantinero Tráigame cinco cervezas y un conjunto norteño Que esta noche a mi prieta Le pediré lo que quiero Después de cinco cervezas voy derechito a su casa Llevo un conjunto conmigo para darle serenata Si no me la quieren dar Yo me la llevo a la brava Y así suena su compa Julio Cruz Y Arturo Cruz ¡Ánimo! Sus padres no me han querido Por borracho y mujeriego Si me tomo unas cervezas Es porque traigo dinero Si me siguen las mujeres Es porque aún soy soltero Mi prieta mucho me quiere Ella me lo ha demostrado Con sus besos y caricias Me trae muy enamorado Cuando me entregue su amor Siempre estaré yo a su lado Después de cinco cervezas Voy derechito a su casa Llevo un conjunto conmigo Para darle serenata Si no me la quieren dar Yo me la llevo a la brava Con sus besos y caricias